Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, tanto de salud como de ánimo. Vamos a correr un tupido velo y vamos a seguir utilizando este canal para lo de siempre, para evadirnos un poco y disfrutar de las cosas que nos gusta hacer, de las manualidades. He estado en estos días haciendo varias cosas, he grabado algunas y otras no. Otras por cachitos, es que tenía un cacao conmigo misma, una discusión interna. Por un lado decía, me apetecía grabar y por otro lado no me apetecía nada y no sabía si era conveniente o no. Bueno, pues que al final he decidido que sí que voy a grabar, compartir con vosotros algunas de las cosas que estoy haciendo en estos días. Y la primera que voy a compartir es un recetario, lo tengo aquí ya terminado. Es este. Uy, que brilla. Bueno, pues es muy sencillito. Es muy sencillito porque, a ver, todo empezó porque, espera, os lo voy a mostrar. Todo empezó porque el otro día quería hacer un bizcocho, entonces me fui a la cocina a buscar mis recetas como siempre. Y, jolín, mirad, es de la estantería donde tengo las recetas. Y mirad, es que esto, uy, es de vergüenza. Mira cómo están los cuadernos, es que todos se destartalan. Bueno, y luego, esto necesita una carpeta urgentemente, son unas recetas que me regaló mi madre. Las tengo sujetas con este Fast Tender del año Catapult. Es el original, o sea que tiene por lo menos, no sé yo, 30, 40 años, ¿tanto? ¿A que es irónico? ¿Cómo es posible que una scrapera tenga un recetario en esas condiciones? Pues ese fue el motivo de mi decisión. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a con el videotutorial. Más que videotutorial, es un paso a paso. ¿Qué es mi intención? Ir mostrando las cosas que voy haciendo. Alguna vez será tutorial, poca supongo. Otras serán paso a paso, o sea, os iré mostrando el proceso que he hecho sin ninguna explicación. Otras serán simplemente mostraros las cosas ya terminadas. Otras hablaremos de lo que queráis, de lo que me propongáis. Y así. Venga, vamos a empezar ahora sí con el paso a paso. Va a ser una limita muy sencilla. Y para ello voy a utilizar la colección Soul Kitchen de fábrica de Koru. Que si no la habéis visto, es una colección súper bonita. Os voy a mostrar un pispás. Es una colección de 10 hojas de papel de 12 por 12 pulgadas a doble cara. Y la densidad es de 200 gramos por metro cuadrado. La portada, como siempre, los recortables por el reverso. De frutas, verduras, galletas, para el libro de repostería, para el libro. A ver, voy a escoger cuál voy a utilizar para mi libreta. Yo creo que voy a utilizar este de cuadraditos, para algo. Y este también me gusta mucho. A lo mejor para la portada. Voy separando. Este que ya lo habéis visto. He perdido práctica, eh. Voy un poco desorganizada. El reverso es este. Estas florecillas. Reverso. Hay dos de cada modelo. Este también me gusta. No sé si para esta ocasión. El reverso. Luego, este de hortalizas. Ah, este me encanta. El reverso. Y ya está. Esos son todos los papeles. Y luego las tarjetitas que vienen en inglés. Y por el reverso, en ucraniano. A ver, carne. Steam. Creo que son recetas al vapor. ¿Puede ser? Pickles, que son aperitivos. Creo. Postres. Comidas rápidas. Pescados y mariscos. Dietas. No. Recetas dietéticas. Cocteles. Smoothies. Bebidas. Frías y calientes. Segundo plato. Primeros. Pasta. Carne y pollo. Creo que es. Jam Preserve. Mermeladas y conservas. Bakery. Pastelería. Apetitivos calientes. Sopas. Vegetales. Recetas para niños. Y ensaladas. Pues nada. Vamos a empezar. Bueno, de la colección ya tengo escogido los papeles que voy a utilizar. Estos dos. Y luego. Tengo esta anilla roja que creo que le va bien. No sé por qué relaciono rojo con cocina. En mi cocina también tengo detallitos rojos que siempre los compro así los complementos en rojo. Bueno, pues esto. Las tapas de cartón. En este caso tenía unos restos. Este es de un milímetro o poco más de espesor. Y las tapas, miren. Son, ya lo digo ahora mismo, miren, 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 15 centímetros de ancho por 21 de alto. Y las hojas, miren lo mismo. 15 por 21. Y he cogido un tocho así a ojo, no sé exactamente cuántas hojas hay, porque en lo que me voy a basar es en el diámetro de la anilla. Esta anilla tiene un diámetro de una pulgada, entonces lo que me quepa ahí es la cantidad de hojas que voy a utilizar. Vamos a empezar por forrar las portadas. Y para la portada, creo que voy a utilizar este papel. Así que lo voy a cortar dejando un centímetro y medio de margen por los cuatro lados. Y lo mismo voy a hacer con... Y lo mismo voy a hacer con la contraportada. La contraportada, creo... Tengo aquí una tela... No es tela exactamente, es como un neopreno de encuadernación. ¿Para qué lo voy a traer? No sé qué material es. Pues es muy curioso, a mí me da la sensación de neopreno, de traje de buzo, de brujo. Y es lo que voy a utilizar, creo, para la contraportada. Sí, voy a forrar la contraportada con este material. Y la portada con esto. Y las anillas van a ser rojas. Y creo que combina muy bien mi libro de recetas. Y lo que sí que no tengo aquí a mano ahora, pero que sí que pondré, es acetato. Una hoja de acetato en el principio y al final, para que proteja el papel. Vale, pues ya tengo todos los papeles cortados, que voy a utilizar de momento. Luego seguro iré implementando cosas. Para las portadas, he cortado este papel decorado de 18 centímetros de ancho por 24 de alto. Que va a ser la portada, como os dije al principio. Y este papel, que no sé si es la mejor elección, Porque es algo así, parecido como al terciopelo. No sé, es una textura muy curiosa. De aprendo, no sé. Lo mismo, las mismas dimensiones. 18 por 24. ¿Vale? Con esto voy a forrar las tapas. Y luego, en el interior, he cortado del mismo papel, un rectángulo de 14,80 por 20,80. O sea, un milímetro menos de cada lado del tamaño de las tapas. Que esto va a ir forrado así, y esto en la contraportada. Y ahora que sí, lo de siempre, que ya me habéis visto hacer un montón de veces, Aplicar pegamento, cola de encuadernar a los papeles, y forrarlos. Bueno, lo que voy a hacer es marcar el centímetro y medio, Es que no encuentro ni mi lápiz. Un centímetro y medio para saber por dónde tengo que ir. Un centímetro y medio para saber por dónde tengo que ir. Un centímetro y medio para saber por dónde tengo que ir. Un centímetro y medio para saber por dónde tengo que ir. Gracias por ver el video 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 Y el video Gracias por ver 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 el video Y vamos a meter las hojas Vamos a meter las hojas Bien pues la decoración va a ser bastante sencillita porque no puedo dar mucho volumen Vamos, no es que no pueda no quiero dar mucho volumen Y para ello he troquelado dos elipses una más grande que la otra con este par de troqueles Y pretendo poner una cosa así este es un recortable de la colección esta etiquetita la pondremos por aquí, más o menos este es de esta colección de Die Cuts a juego con la colección, viene todos estos modelos muy chulis y estos tomatitos los pondremos por aquí una cosa así listo, ya tengo mi libro de recetas terminado este material es súper sucio lo peor que he podido comprar en mi vida ¡Gracias! 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 Si queréis comentar algo Y si queréis dejarme alguna sugerencia Una propuesta de vídeo que queráis ver Lo que se os ocurra Un beso a todos Bueno, un beso a la distancia Un beso virtual Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!